Ante Monseñor Bartolomeo, Obispo de Espoleto, Monseñor Leonardo, Archidiácono de Espoleto, Monseñor Santiago, Archipestre de Trevi, el hermano Ángel de Rieti, el hermano Marcos y el hermano León de la Orden de los Hermanos Menores, se da comienzo al proceso sobre la vida, conversión, comportamiento y los milagros de la hermana Clara de Asís, antigua abadesa de este monasterio de San Damián. Bien, muy bien así, hermano León. Podemos dar paso entonces al primer testimonio. La primer testigo es Sor Pacífica Huel Fucho de Asís. Su bendición. Venga, vamos, acérquese. Ponga la mano derecha sobre los evangelios y el espalda. ¿Jura decir la verdad sobre la vida, la conversión, el comportamiento y los milagros de nuestra hermana Clara? No juro. Siéntese. Verás, señor obispo, yo debo sobre todo dar gracias al señor por haber conocido a Clara desde el principio. Yo vivía cerca de su casa. Un día Clara me dijo que cada cierto tiempo iba a ver a Francisco para pedirle consejos. Francisco, nuestra hermana Clara está aquí. Hazle entrar, hermano. El señor te da la paz. La paz del señor descienda sobre mí, Francisco. Porque en este momento sólo él puede dármela. No lo soporto. Me encuentro al límite. Te lo ruego, ayúdame. Dime qué debo hacer. ¿Qué quiere de mí el señor? Que me pide que haga. Clara, ya me conoces. Soy una persona sencilla. ¿Cómo puedo saber lo que Dios en su infinita sabiduría obra en tu corazón? El orcelano. Reconoce en la semilla la planta que sembró. Clara, ¿quién es tu padre? Lo sabes. Lo conocías muy bien. Monseñor Favarone. Clara de Favarone. ¿Quién es tu padre? Dios. Dios es mi padre. ¿Sabes? Un día mientras reparaba la iglesia de San Damián, de pronto sentí en mi corazón una inmensa alegría. Me entraron ganas de cantar. Y lo hice en francés como cuando me siento feliz. Después, subí al tejado. Y grité a los pobres que estaban sentados un poco más lejos. Vengan, vengan rápido a ayudarme. Porque un día en este lugar vivirán mujeres santas. Y entonces su santidad será reconocida en todo el mundo. Mañana es Domingo de Ramos. Cuando vayas a la iglesia, pide al Altísimo que te ilumine, que te permita comprender. ¿Podrás decirle así? Altísimo y glorioso Dios, ilumine mi corazón, que está como ciego. Dame una fe recta, una esperanza que no me defraude, profunda humildad, y un amor sin ninguna reserva. Señor, que yo haga siempre lo que te plase. Él te hablará. Él te hablará. Estos dibujos son hermosos. ¿Qué haces para idearlos siempre diferente? Solo copiarlos ya es difícil. Perdona, Clara, te interrumpí. ¿Qué decías? No sé lo que me ha sucedido, pero... cuando llegó el momento de acercarme al obispo para tomar la palma bendita, mis piernas se hicieron pesadas, como el plomo. No tuve fuerzas para levantarme. Luego, el Señor quiso que el obispo se aproximara a mí. Me entregó este ramito y me dijo, te doy la paz de Cristo. Consérvala. Es muy bonito, pero no le veo nada especial, ni divino. Las cosas divinas, como tú las llamas, no se ven con los ojos del cuerpo. Sin embargo, existen. La señal era para mí y Dios me lo ha hecho comprender. ¿Una señal? Estaba intranquila. Pensaba que no sería capaz de salir de mí misma para ir al encuentro de Cristo y seguirlo hasta el final. Lo que ha ocurrido me hizo entender que si encuentro dificultades, el Señor me vendrá a buscar para ayudarme. que ahora ¿qué harás? ¿Quieres ser monja? Quiero ser una cristiana. El cristiano sigue a Jesús y yo pretendo hacerlo, ni más ni menos. El camino se lo dejo elegir a Él. Pero Clara, sabes muy bien lo que Cristo quiere que hagamos. Orar, servir a los pobres, a los leprosos. Hay una frase del Evangelio en la que no dejo de pensar. a los pobres los tendrán siempre, pero no siempre a mí. ¿Comprendes? El Señor hoy ha pasado por mi vida y me ha dicho que le siga. ¿Qué puede haber más importante, más necesario? Escucha, Clara. Pienso que aunque a regañadiendes tu familia no se opondrá a que entres a un monasterio como en el que vive tu tía. ¿Te acuerdas? Fuimos hace unos meses. Pero tú piensas de otro modo. Tú quieres vivir como Francisco, ¿verdad? No busco un lugar. Busco a Jesucristo. Sé que para los míos será difícil. Tío Monando, por ejemplo, no lo aceptaría. Desde que mi padre murió se siente en el deber de ofrecerme una buena situación. Sé que será difícil para él, pero no obedecer a Dios sería renegar de la vida. Esta pobre vida se convirtió en algo importante desde que pertenece al Señor. He decidido huir. ¿Huir? Sí, esta noche. ¿Esta noche? pero Clara trata de razonar. Si razonar es malgastar la vida. Si razonar es no amar, entonces prefiero que piensen que estoy loca. no creas que hago las cosas sin reflexionar. He reflexionado, he orado. Ha llegado el momento de partir. Del resto se ocupará el tiempo y el amor de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay otro modo de servirlo. Dentro de poco, te seguirán otras hermanas. Ánimo, claro. Estamos contigo. Ánimo. ¡Gracias. Clara, rápido, ven aquí. ¿Has oído lo que he dicho? ¡Mávate! 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 ¿Les parece esta la forma de entrar en la casa de Dios? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Pero, Clara, todavía eres muy joven. ¿Y no era muy joven hace cinco años cuando me prometiste como esposa? ¿No soy ahora porque he decidido seguir el evangelio? ¿Seguir a Cristo? Sí, claro, seguir a Cristo. ¿Pero es que yo no sigo a Cristo? ¿Sabes que siempre voy a misa y pago regularmente los diezmos? ¿Acaso no significa eso seguir a Cristo? Si tú lo sigues, permite que también yo lo haga. En la forma que lo siento. ¿Se cortó el cabello? No podemos tocarlo. Vámonos, no quiero terminar como los heredos. Bueno, ya basta. Cierren la puerta. He intentado ser... comprensivo. Por respeto a la memoria de tu padre. Y por la estima que siento por tu madre. Pero ya que eres tan testaruda, te aseguro que vendrás con nosotros por las buenas o por las malas. ¡Sujétenla! ¿Y bien? No podemos, hay excomunión. Muy valientes. Desde mañana las señoritas no estarán a mi servicio. Yo me basto solo. ¡Solo! Grita por lo menos. ¡Esta paz! ¿Por qué no dudes como las demás? ¡Llora! ¿Dónde están tus lágrimas? ¡Todas las mujeres lloran! ¡Podría matarte si quisiera con una sola mano! ¡Esperenle! ¡Vámonos aquí! Nos iremos de este lugar. ¡Bien! ¡Bien, bien, hermano Pacífica! Creo que es suficiente. Ahora vaya con el hermano León, que él le indicará dónde tiene que firmar. ¿Podría usted luego hacer venir a otra hermana? Sí, señor obispo. Ahora mismo. Sí, es verdad. En estos tiempos es un placer escuchar historias como esta. Y una satisfacción para todos nosotros saber que el Evangelio todavía puede practicarse, ¿verdad? Claro que se necesita fuerza y generosidad. ¡Con permiso! Sí, sí, adelante, hermana. Usted sabe que al fin y al cabo esta es su casa. Esta, señor obispo, es Sor Cecilia de Estelo. ¿Pura decir la verdad sobre la vida, la conversión, el comportamiento y los milagros de la hermana Clara de Asís? Lo juro. Bien, puede sentarse. Podría decir muchas cosas de la madre Clara, pero si el señor obispo está de acuerdo, preferiría detenerme en los primeros años que pasó en San Damián. ¡Gracias! ¡Gracias! Cecilia, despierta. Sí. Sí. No es como en la casa, ¿verdad? Estábamos acostumbradas a comodidades. Teníamos una cama cálida y suave. Teníamos agua caliente y vestíamos telas delitadas. Y de vez en cuando, comprábamos vestidos. Así fue como conocimos a Francisco. ¿Recuerdas? Comprando telas en la tienda de su padre. Bien. Ahora estamos aquí, en San Damián. Es verdad. Dormimos sobre una cama de paja y vestimos un hábito que nadie nos envidia. Pero ahora sabemos por qué vivimos. ¿Y por quién vivimos? Oh, hermanas, perdonen. La desperté. Bueno, traten de descansar. Pronto nos levantaremos para la oración. Anda, Clara, continúa. Nos gusta escuchar lo que dices. No. Bueno. La verdad, quería que contestaran una pregunta. Estaba diciendo que vivir así como nosotras vivimos no es fácil. Muchas somos de familias nobles y ricas. Y no estamos habituados a la pobreza. Y por eso debemos habituarnos. Pero no será fácil. Clara, lo lograremos. Lo haremos, Clara. Tenemos el ejemplo de Cristo que siendo rico eligió la pobreza. Lo conseguiremos si el Señor está con nosotras. Sobre todo si nosotras estamos con Él. Si le amamos como a un esposo. Y su pensamiento está siempre en nuestra mente. Entonces, nada nos da miedo. Y fijémonos en nuestro padre Francisco y en sus compañeros. Sintámoslo cerca. Porque son hermanos que nos acompañan. Y con su ejemplo, nos demuestran que aún en el mundo de hoy se puede vivir el Evangelio. Es cierto, Clara. Lo que dices es verdad. Pero no debemos olvidar que somos mujeres. ¿Y qué? El Evangelio es también para las mujeres. ¿Cierto? Haremos lo que el Señor nos indique. ¿Bien? Gracias por sus respuestas. Gracias por estar aquí. Ahora podemos descansar en paz. Oh, mi espalda. Gracias. 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 Vemos y bendigamos al Señor. Demos gracias y sirvamosle con humildad. Bienvenida, Cecilia. Gracias, hermana Clara. Dame, yo te ayudo. Para lo que hay dentro. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Por favor. Bien. Cecilia. Cecilia, cuéntamelo todo. No temas. Vamos. No te pongas así. Voz. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Y ahora, cuéntamelo todo. Habla, te escucho. El mundo es malvado. Nosotras oramos, ofrecemos sacrificios. Pero nadie nos ama. Nadie, Clara. Esto, esto es todo lo que recogí. Un pedazo de pan duro. Y encima me han insultado. Me han dicho, vete a tu casa, tú eres rica. ¿Por qué nos pides si somos pobres? Hasta los niños me han lanzado piedras. Ahí viene la loca. Decían, la loca. El camino del amor es angosto. Tenemos que verlo a él. Todos los hombres son nuestros hermanos. Los pecados de los hombres también son nuestros pecados. Por eso, a veces es justo que padezcamos las consecuencias. Alaba al Señor, Cecilia, cuando vayas por la calle. Alábalo por todo lo creado. Alábalo por el bien y por el mal. Alábalo por el justo y el pecador. ¡No! ¡No! Bueno. Vamos a recitar la hora sexta. Bien, creo que llegados a este punto debemos permitirnos un muy justo y merecido descanso, ¿verdad? Fray Ángel, vaya comuníquenselo por favor a las hermanas. ¿Qué tal, Fray León? Bien, señor obispo. Estos muros fueron levantados por nuestro padre Francisco en persona. ¿Ah, sí? Francisco, Francisco, un gran santo. Pero como albañil... ¡Oh, mira qué detalle! Yo conocía de su hospitalidad, pero ahora la disfruto personalmente. Señor obispo, escuchando testimonios anteriores, yo... Diga, diga. Pues, espera. Yo también tengo algunas cosas que contar. Ah, pero qué bien si es así, hijo mío. Entonces cuente que espera, ¿verdad, señores? Bien, adelante. Ah, pero antes, debe aceptar un vaso de este magnífico vino. Gracias, pero yo no... Reciba y beba. Fray León, es una orden. Gracias. Un día, Francisco, me envió a buscar a Clara. Para presentarle un caso un poco particular. Déjenme... Déjenme... ¡Bajen las manos! ¡Asesinos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Son muchos! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No, no quiero morir! ¡Ayúdenme! Fray León, en el nombre de Dios, ¿qué ocurre, qué sucede? Clara, Fray Esteban está mal, dice que lo quieren matar, se siente perseguido, tiene miedo de todos y de todo. Haz algo, Clara, intenta hacerlo razonar. ¿Qué quieren de mí? ¡Déjenme! ¡Quieren matarme! ¡Quieren mi perdición! ¡Quieren matarme! ¿Quién? ¿Quién quiere matarte? ¡Todos! ¡Todos! ¡Déjenlo tranquilo, déjenlo! Esteban, ven conmigo, no tengas miedo. Esteban, no debes tener miedo de nada. Eres hijo de Dios, ¿comprendes? Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Hermano, estoy curado. Ya no tengo miedo. No tengo miedo. Esulto, mi Dios, esulto, como la esposa que encuentra la amada. Como la esposa que encuentra la amada. Perdón, hermana Clara. ¿Sí? Hay un grupo de pobres y enfermos allá afuera y... Bueno... Sigue, bienvenida. ¿Qué desean? Ellos han venido para que tú... Han venido porque esperan que tú les cures. ¿Cómo? ¡Oh, santo cielo! Solo me faltaba escuchar eso. Pero, ¿por quién me han tomado? Por una santa. Saldré a hablar con ellos. ¡Ayúdanos! ¡Clara, por favor! ¡Ayúdanos! Necesitamos tu ayuda, Clara. Hermanos, escuchen. Hermanos. Lo lamento, pero... Es posible que les hayan contado cosas sobre mí que no son exactas. ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Escuchen. Pídanme lo que quieran, pero no esperen de mí que obremilagros. Yo no... Escuchen, hermanos. Todo lo que puedo hacer por ustedes es orar al Señor junto con mis hermanas. Ahora les suplico, vuelvan a sus casas. ¿Pero qué casas? ¿A qué casas? Si no tenemos casas, ¿a qué casas quieres que vayamos? Está bien, hermanos. No tengo mucho que ofrecerles, pero... Entren. Abriré la iglesia. ¡Claro! 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 ¡Por favor, di a Cecilia que prepare un poco de pan. Estas personas no son extrañas, son los pobres, los leprosos, los predilectos de Dios. Pero... Pero... Aquí termino. Espero que todo lo que les he contado sirva para conocer mejor a nuestra hermana Clara. Se lo agradecemos, Fray León. Esto que nos ha contado va a ser de mucha utilidad. Bien, continuemos ahora con las hermanas. Lo juro. Vamos, siéntese. Sor Felipa, ya contamos con algunos testimonios del amor que Clara tenía por Jesucristo, pobre y crucificado. ¿Tiene usted alguna anécdota más que contar al respecto? Sí, monseñor Bartolomeo. Solo que es difícil elegir. Me acuerdo en particular de un viernes santo. No, 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 no. Te alabaré ante los pueblos, Señor. Te cantaré en medio de la gente, porque la fama de tu misericordia se eleva hasta el cielo. Oh tierra entera, canta un himno de alegría al Señor Hombres de la tierra, alaben la gloria de Dios La gloria de Dios Hoy debe ser un bellísimo día Siento que el hermano Sol me calienta Lo has adivinado Francisco Efectivamente lo es Oigo el canto de los pájaros Es un mar de las abejas Clara dime ¿Qué ves tú? Veo mucho verdor y muchas flores de colores Parece que las criaturas de Dios te quieren ofrecer una fiesta Hacen fiesta en honor de su creador ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando pensaba recluirme en una ermita y dedicarme solo a la contemplación? Y yo cuando moría por el deseo de ir a anunciar el evangelio a Marruecos Cada uno de nosotros sentía como propia la vocación del otro Clara, escucha Quiero confiarte un secreto Un secreto que me ha revelado El Señor Clara ¿Entonces? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me dejará en buen lugar, pero es justo que se sepa y que sea yo misma la que lo cuente. Gracias por ver el video. 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 Sí, es cierto, hoy viven solo de la limosna. Y eso es posible en época de paz. Pero si llegaron tiempos de guerra, de carestía, ¿quién sería cargo de ustedes? La divina providencia no nos ha abandonado. Nosotros queremos continuar como... Clara, su regla es demasiado dura. La madre iglesia no puede permitir que sus hijas estén expuestas a necesidades y que vivan sin ninguna defensa. Nuestra defensa es Cristo crucificado. Hemos prometido la altísima pobreza de Dios. Hija mía, si lo que te está preocupando es el voto, sabes que Jesús dio a Pedro el poder de atar y desatar lo que el Papa ha desatado en la tierra está desatado en el cielo. Santo Padre, líbreme de mis pecados, pero de lo demás, de ninguna manera. Nunca quiero ser dispensada de seguir a Jesucristo. Lo lamento. Amén. Lo lamento. Amén. Gracias. Es decir, la facultad de no aceptar rentas fijas o alguna posesión. Yo misma le llevé la noticia clara. Y le pedí perdón por mis pensamientos y por los juicios temerarios que hice. Ella me sonrió, me bendijo y luego bromeando me dijo, he perdonado al Papa y a ti también. Y luego, luego me dijo, a mi muerte te tocará a ti guiar a las hermanas. Tú tendrás que cuidarlas y perdonar sus faltas. Gracias. Le estamos muy agradecidos por su testimonio y sobre todo por su sinceridad. Porque créame, le honra en extremo. Creo que clara no se equivocó cuando la propuso para ocupar el cargo de abadesa. Gracias, Monseñor Bartolomeo. Es usted muy bueno. Que pase la siguiente. Solo queda el testimonio de Sor Bienvenida, de Madonna de Ambra de Asís. ¡Ah, la miedosa! Su bendición. Adelante. Ponga su mano derecha sobre los textos sagrados. Y jure decir toda la verdad sobre el comportamiento, la conversión y los milagros de la madre clara de Asís. Lo juro. Hermana, debe perdonarme por lo que dije hace un momento. No tiene por qué. Es verdad. Siempre he sido una mujer con poco valor y por ello le pido perdón a Dios. Pero quisiera decir que a pesar de mi frágil carácter, siempre he amado a Clara. Quizá por eso mismo siempre he admirado tanto su valor, su fuerza interior. Una mujer fuerte incluso en los últimos días de su vida. ¿Cómo está? Desdichadamente como siempre, pero ahora se ha dormido. Tenemos que hacer algo. Hace quince días no se levanta, no come. Están los huesos. Esperemos que el Papa Inocencio se decida pronto y por fin apruebe nuestra regla. Todos los días me pregunta si hay novedades. Ya no sé ni qué pensar. No sé. No logro imaginar el día en que Dios se la lleve con él. No quiero ni pensarlo. Comprendí. Demasiado tarde el don de tenerla a mi lado. ¿Cuánta gente vive al lado de Santos sin darse cuenta? Es cierto, pero es porque no son diferentes a los demás. Casi sin que nos demos cuenta nos nace el deseo de vivir mejor, de hacer de la vida una cosa bella. ¡Madre Clara! ¡Madre Clara! ¡Chist! Hermana, ¿qué noticias me traes del dulce Jesús? El mensajero del Papa me dio esto. Me dijo que se lo diera personalmente. ¡Chist! Gracias, Señor. Te agradezco haber sido escuchada. Gracias. En el nombre del Señor, comienza la forma de vida de las hermanas pobres, instituida por el Beato Francisco. Es esta. Observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. Por lo tanto, a nadie le es lícito invalidar este escrito u oponerse temerariamente. Si alguno presumiera de hacerlo, sepa que incurrirá en la ira de Dios Omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dado en Asís el 9 de agosto, un décimo año de nuestro pontificado. Este escrito se los dejo, hermanas mías. Como signo de la bendición del Señor. Y de nuestro Padre Francisco. Como signo de mi bendición. ¿Cómo? ¿Cómo? Amén. Clara, bendiga a esta joven. Es la última novencia que ha llegado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucía, madre. Bueno, Lucía. Aprende con el ejemplo de tus hermanas. ¿Quién puede sumar los dones que el Padre Celestial continuamente nos da? Son más numerosos que las estrellas. Pero el don más grande es nuestra vocación cristiana. Dios nos ha dado a su Hijo, Jesús, que con su palabra y con su ejemplo se ha hecho para nosotros camino. Cristo nació pobre y vio pobre y murió desnudo en la cruz. Dichosos los que caminan por esta vía. Ahora, tenemos que ser como un espejo que refleje la luz de Dios para nuestras hermanas y para todos los hombres del mundo. Gracias, Señor, por haberme creado. Padre Santo, de rodillas ante ti, te pido por la intercesión de la Santa Virgen María, de nuestro Padre Francisco y de todos los santos. Dios, que estés siempre a nuestro lado, tú, que nos has dado la existencia, haznos crecer en amor. Cada día, hasta el fin. Hermanas, amen siempre a Dios. Ninguna tristeza embargará su corazón. ¿Por qué? Esulto, mi Dios, esulto, como la esposa que encuentra el amado, como la esposa que se descubre amada. Esulto, mi Dios, esulto, como la esposa que se descubre amada. Como la esposa que se descubre amada. Tu amor por la madre Clara es sincero y se desprende por el modo en que cuentas estos momentos tristes y al mismo tiempo hermosos que viviste con ella. Estoy seguro de que Clara te dará el valor para vivir, según todo lo que has prometido al Señor. Gracias, puedes irte. La proclamarán santa, ¿verdad? Pocos meses después, la cristiana Clara de Asís fue proclamada santa. Clara, resplándese en el cielo y en la tierra por sus méritos. Es verdad, que Clara no brilla con luz propia, pero difunde sin velos la luz de Dios. Esta luz custodiaba el claustro, escondida, pero se difundía misteriosamente por todo el mundo. Su pobre cuerpo era un peregrino sobre la tierra, pero su espíritu moraba en el cielo. Todas las virtudes resplandecían en ella, pero sobre todas el amor, enamorada de Cristo, pobre y crucificado. Se abrazó a Él. Nada ni nadie podrá deshacer jamás este abrazo apasionado. Una mujer, una cristiana. Hermana, ¿sabe lo que está escrito en el Evangelio? No se enciende una lámpara para esconderla. Se la pone en un candelabro para que pueda iluminar a muchas personas. Tal vez, no todos seguirán esta luz, pero todos los hombres podrán verla. Amén. Amén.